La Junta de Coordinación Política del Senado acuerda que la discusión y votación de las leyes secundarias de la reforma judicial se llevará a cabo mañana. Se prevé que la discusión más larga sea el dictamen de la reforma constitucional para garantizar que los aumentos al salario mínimo no sean menores a la inflación. La Agencia de Gestión de Emergencia de Estados Unidos prevé que el huracán Milton, que impactará esta noche contra la costa oeste de Florida, sea catastrófico y mortal. Pide a la población, busca refugio, tierra adentro y asegura que los fondos para estas catástrofes son insuficientes. La Federación Mexicana de Fútbol revela que no sancionará a Roberto Alvarado, centrocampista de Chivas, por lanzar un petardo a los periodistas. Según las atribuciones reglamentarias, no es objeto de sanción porque ocurrió dentro de las instalaciones del club. La cantante Celine Dion Rob Peñanto le escucha My Hair Will Gone On en voz de Kelly Clarkson. La cantante canadiense padece una grave y rara enfermedad neurológica incurable, llamada síndrome de persona rígida, y en un mensaje en la red X, la diva publica un emotivo video dedicado a Clarkson. Estuviste absolutamente increíble, fantástica, me gustó tanto.